Buenas noches, se refrescó sabroso el día, ¿verdad?, bueno, refrescó en términos de la florida. Qué bueno es estar de nuevo ante la presencia de Dios. Muchos no se dan cuenta del poder de Dios, porque es una sociedad que ahora abiertamente duda de su existencia. Alguien me dijo hace tres semanas, mira pastor, yo soy humanista, yo no soy religioso, yo no creo en Dios. Y le dije, no lo has visto, o menos no lo he visto. ¿Cómo puedo ver yo a Dios? Lo ves en su pueblo. Dios puede brillar a través de tu vida. A tal punto que hoy otros se van a fijar. Una vez me agarró una bola, ya ven cuando se juntan los muchachos a tomar licor. Y sale el payaso entre ellos, mira, mira, era una aleluya. Me vieron a mí. Mira, mira, cómo supo él que yo amo a Dios. Mira, mira, era una aleluya. Y les dio risa a todos. Sí, una aleluya. Le dije, de verdad, ¿cómo supiste que yo soy aleluya? ¿Eres aleluya? Sí. ¿Tú sabes lo que significa aleluya? Pues yo pensé que aleluya eran ustedes. Sí, pero ¿sabes lo que significa el término? Aleluya. No, gloria a Dios. Así que si tú ves que la gloria de Dios va conmigo, gracias. No, 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 no. Ah, ¿verdad? ¿Quieres que ore por ti? No, por favor, voy a orar por ti para que se te quite. No. Y ahora lo escuchas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú fuiste el que le buscó? A mí no me digan aleluya, yo voy a orar por ti. Si la gloria del Señor brilla a través de uno. Por eso dijo San Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Un poder que nos salva al judío primeramente y luego a los demás dando a entender. No solamente Dios existe, pero Él puede existir en ti. Bienvenido otra vez a otra conferencia de la serie. Esta ocasión quisiera mencionarles el ministerio de San Juan el Bautista. ¿Cuántos han oído hablar de San Juan Bautista? ¿Cuántos no quieren votar? Siempre nos traen subiendo la mano, ya me cansé. Está bien, es una democracia, no tienes que levantar la mano. Había dos primas, una llamada Elizabeth y la otra llamada María. María. María tenía 14 años. Elizabeth estaba casada con un sacerdote. Salió en sí. Y el Señor le dijo, este niño va a ser bendecido. Elizabeth, pues encantado. ¿Cuál mamá no cree que sus hijos van a ser bendecidos? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Es mi criatura va a ser bendecida. Es decir, lo cagaste en los ojos. Mi hijo va a ser bendecido. ¿Verdad, hermano? Y hay de aquel que se ponga en desacuerdo contigo, ¿verdad? Le tiras un tostón ya seco. Tu hijo va a ser bendecido. ¿Y a qué creen el esposo sacerdote que sintió? Le dio risa. Le dio risa. El sacerdote no le creyó a Dios. No podemos tener hijos. Hemos intentado ya por años. No se pudo, no se puede y no se podrá. Y el pobre sacerdote se puso a reír cuando aquella vino y le dijo, ¿sabes que vamos a tener niños? No, Dios lo dijo. Más la risa le dio. Y el Señor le dijo a este hombre, por tu risa quedarás mudo. Hoy le paso cuando nazca el niño, póngale por nombre Juan. Así que quedó mudo el sacerdote. Entró al templo a dirigir el servicio. No pudo hablar. Se quedó mudo. Y quiso. ¿Verdad que le costó andar saliendo? Cuidado cuando Dios promete y se te hace chistoso aquí. No, y aquella pues sí, salió embarazada. Cuando ya se iba acercando el sexto mes de embarazo, que va llegando la primita. ¿Cómo se llamaba la prima? María. ¿Cuántos años tenía? Por ahí catorce, catorce y medio. Y dice María, fíjate, estoy embarazada. Y dice, pero ¿cómo? Todavía no te casas con José. No, no es que el Señor me dijo que voy a tener un bebé y que salvará al pueblo de sus pecados. Pero híjate, no te has casado. Cayó el Espíritu Santo sobre mí. ¿Quién iba a ser su hijo? Jesús. La Virgen María andaba de mucosa cuando se embarazó. ¿Verdad que ustedes pensaban que era una muchacha ya madura de unos 27, 28 años? No, no. En ese tiempo las nenas se casaban a los 12 años y las daban en casamiento. No crean que, mira mami, ese es el que me gusta. No. Le informaban, mija, te vas a casar con él. ¿Y quién es él? Tu esposa. Vaya a ver conocerlo porque los vamos a casar en la próxima. Imagínense que el estilo de aquel tiempo. Todavía hay países que hacen eso, no levanten la mano. Así me casaron a mí. En la India todavía hacen eso también. Las dos familias se ponen de acuerdo. Mira, este con nuestra hija y hasta da dinero y todo. Como que vendieron a la nena, pobrecita. Pero no me gusta. Esto hace tu esposo, cálmala. Entonces, la muchachita María le dice, estoy embarazada. Y dice la Biblia que el bebé que tenía en el vientre, Elizabeth, la prima, saltó. Ahora, toda mami dice, no, siempre salta. Yo recuerdo cuando la primera vez que me pateaba nuestra primera nena, que se casó el domingo antepasado. ya, ya entregué a mi muchachita. Estaba tan feliz y deprimido a la misma vez, mamá. Tanto que queremos a este muchacho que ahora es de invierno. Pero ya entregué a mi muchachita. Pues voy a ser abuelo, mi mono. Hay que prepararme mentalmente para andar comprando pañales a las dos de la mañana para ayudarle a mi hija. Entonces, saltó el bebé pendiente cuando se acercó María. Algo grande iba a pasar entre estos dos niños. Algo grande estaba en el futuro. Así que Juan tenía, sí, tendría unos meses más que Jesús de edad. Y Juan no se iba a crear en Nazaret, donde Jesús se crió. Nazaret está allá, como aquel lado de Miami, tú sabes, donde hay el crimen, donde los policías viven, donde se oyen los balazos, de día y de noche. Allá se crió Jesús. O sea, Jesús vino del barrio, tú sabes. Aunque nunca se volvió del barrio Jesús. Jesús es comprobante de que tú te puedes criar en los peores lugares y todavía servir a Dios. No, pastor, es que usted no sabe dónde vivimos nosotros. Yo me crié de este de los ángeles. Yo vi mi primer asesinato a los ocho años de edad. Mataron a un muchachito. Yo miraba que sangraba. Mami, trae las curitas, se las ponen. Ya ve que un niño cree que con una curita se arregla todo. Yo no sabía que la nena estaba muerta. Yo no sabía lo que era la muerte. Yo era chiquitín. Yo desde niño vi puro horror. Toda mi vida me crié en la miseria, en la pobreza. Y pensarte que Jesús vino también, tú sabes, del barrio. Y uno, la pequeña Habana. Y uno, tanto así, no, pastor, no nos tire pedradas. Pero sí te tiro tostones, ¿verdad que sí? No, little baby, yo no. Isabelán. No sé cuál lado de Tampo a nombrar. Donde vivimos nosotros. Nació Juan. ¿Y quién le daba mudo? Su papá, el sacerdote. Mira, nació tu hijo. Y en ese momento abrió la boca el mudo, que no había podido hablar por nueve meses. Su nombre será Juan. Porque el ángel de Jehová le dijo, y vas a ponerle por nombre Juan. Y cuando ya creyó en Dios, ¿qué le pasó? Se le regresó la voz. Póngale Juan. Oye, ahora sí puedes hablar, ¿verdad que sí? Nueve meses de silencio. Cuánto disfruté, gracias a Dios. Ya se puso a hablar de este hombre otra vez. Pero ahora que has aprendido a callarte, úsalo más seguido. Nombraron al muchachito Juan y fueron al templo y lo dedicaron. Entonces, ¿quién más andaba embarazada todavía? Allá andaba María, la pobre. Y a este José, la andaba cuidando. Y esa noche, tenían que salir todos a donde nacieron. ¿De dónde era José? De la ciudad de él. De él. Regresaron para ser contados. Y no fue en diciembre, el 25 de diciembre. Los cronólogos sugieren, y yo estoy de acuerdo con la sugerencia. Cuando vemos la data histórica de lo que pasó cuando los romanos ordenaron la cuenta de la población de Israel, fue en la primavera. No fue en diciembre, en el invierno. Así que fue por allá en abril, cuando fueron a Belén a ser contados. Entonces, aquella comenzó con los dolores. Y recuerden, señoras, ¿cómo fue el primer bebé? Fue mucho tiempo. Esto, yo recuerdo a mi esposa, fueron 38 horas para dar a luz a Verónica. Ay, todavía me cansé. Ayudándome ahí. ¿Verdad que no quieres oír mi testimonio, hermana? No, bebé, te estoy a callarte, brother. Si fue muy cansado para mí, ¿cómo fue para ella? Señores, esta mujer que arriesgó tu vida para darte a Dios, cuídene de esta mujer. Cuando nació mi primer hija, en ese instante mi esposa perdió casi toda su sana. Se le fueron los ojitos para atrás, y se le paró el corazón. Me entregaron a Nene. Dios mío, seré madre y miro del mismo día. Y por 40 minutos, voy mirando que quieren estabilizar a mi esposa. Fue el susto más grande que había pasado hasta entonces. Y gracias a Dios, mi mujer sobrevive. Y entonces estuvo muy grave, estuvo muy delicada por casi un mes. Lo mío casi pierdo a mi mujer. Y ya mejor ahorita ya, mira, aquí la madre mía. Por fin nos tocó aquel momento romántico. Los demás ahí a los 10 segundos ya están ahí todos. No, no tuve que esperar largo rato. Y ya mejorándose ya, dijo, mira, quiero otro. Pero, ¿cómo? Si casi te tomas, yo, no me importa. I want another one. ¿Qué es, señoras? Que puedes olvidar una aflicción tan grande, suficiente para desear a otra criatura. ¿Verdad que sí? Ese es un milagro, señores. Cuiden a esa mujer que ha arriesgado su vida para darte hijos. ¿Verdad, hermano? ¿Sí? Ya veo los codazos. Haz caso. Haz caso, te están hablando. Cuiden a aquella mujer que arriesgó su vida por darte una criatura. No le digas a tus amigos, mi esposa no trabaja. ¿Por qué la veo a ella más cansada que tú? Ella día y noche con los nenes, que se enfermó este, que está llorando a las 2 de la mañana y luego toma el turno de que sigue hasta las 5 de la mañana. La pobre no duerme, no come y le dices que no hace nada. Y tú, con las patotas subidas mirando televisión. Dios, que yo trabajo. Por lo menos a ti te pagan. El trabajo que ella hace día y noche nadie le paga. Dale gracias a Dios que ella trabaja más que tú y no se queja. Ayúdame. No me mires así. Bienvenidos a la noche de damas en la campana. Yo ahora en la esquina y ahora en la esquina. Y a mí me gustó el programa de esta noche. Amén, amén. Cuando se vino el momento para Jesús entrar a este mundo, dejando allá la gloria de gloria, el trono de tronos, la razón por la cual el coro del cielo canta, Jesús vino a ser humano, a nacer de una mujer. Uno se imagina si el rey de reyes y señor de señores va a nacer aquí en este mundo. Van a nacer allá en el palacio con un médico real que sirve al mismo rey. Le van a atender los mejores especialistas para que nazca el rey del mundo, el que viene a salvarnos. No, pero no hubo donde recibirlos en Belén. Fueron al hotel, hasta con maltrato los sacaron para afuera. No había lugar donde. Pero mi esposa está por dar a luz y aquella, no oye, peor, va a venir a ensuciar aquí. No, 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 llévensela por ahí. Por fin encontraron un pesebre. No crean que era un pesebre como los bonitos que hay aquí en la Florida, que hasta está más líquido que donde vive uno a veces. Que paja fresca, con razones tan contentos los borregos. Las vacas, como el mejor que uno. Un pesebre acá tiene barda, tiene techo, tiene donde meterse. Los pesebres allá en el Medio Oriente, hasta hoy, creen que van a desperdiciar tablas preciosas en ese desierto para un animal. No, ponían piedras, ahí rodeaban como podían. Y hay ramas, no sé qué, que encontraban allá en el desierto. Y había lodo. No había llovido. ¿De dónde creen que venía ese lodo? De los animales. Y no era paja fresca, mira qué bonito. No había campo para crecer paja. Lo poco que había, se lo consumían. Era un lodo. Jesús nació entre las bacterias más peligrosas del Medio Oriente. Sin la ayuda de otra persona, solita la muchachita, da la luz. Mientras José asustado miraba. No sé qué es. No sé qué es. ¿Verdad, cobarde? I don't know what to do. You guys never know what to do. Esta nena dio a luz. Según pesebre. Entre la bacteria. Ahí nació el Hijo de Dios. En la humildad. En la pobreza. Por eso Jesús, el que vino de la riqueza del cielo, comprende al que le ha ido bien. Y vino a ser entre los más pobres, comprende al más campesino pobre que hay. Jesús, comprende a sus hijos. En todo aspecto, Jesús fue como nosotros. Se sabe que tenía barba y un bigote sabroso. Ah, tuve que decir algo para decir. Nació Jesús y se lo llevaron de regreso a Nazaret ya después de que los contaron todos, mis queridos hermanos y hermanas. Creció Jesús y Dios lo bendijo grandemente. Hasta los 30 años trabajó en ¿cuál taller en Nazaret? Carpintería, José fue carpintero, se tiraba estos proyectos. Claro que allá no había templos tan grandes así. Pero él se ocupó en la carpintería. Y Juan se crió en otro lugar. Y cuando Juan cumplió 31 años. ¿A dónde creen que fue Juan? Al desierto. Allá para el este de la ciudad de Jerusalén. Allá abajo, cerca del río Jordán. Porque era el lugar donde había mucha agua. Se comenzó a predicar Juan. ¿Era el primo de quién? Jesús. ¿Y qué creen que fue el mensaje de Juan junto al Jordán? Arrepentíos cada uno de nuestros pecados. Porque el reino de los cielos se aproxima. Y ¿saben quién era el reino de los cielos? Jesús. El que se vino de allá. Viene para acá. Vas a ver lo que significa esto. ¿Saben qué comía Juan? Dice la vida que comía langostas. ¿Qué son las copas? Chapulines, hermanos. Los que brincan y vuelan. Y cuidado con las patitas esas que tienen el serruchín. Si las arrancas, te lo comes más a gusto. Y truena. Ya estamos moviendo las otras patitas. Muy alto. A ver. Se te metió una patita en que lo vienes. Yo sé que les gustó pensarte lo que comía Juan. ¿Verdad? Mucha proteína. ¿Y qué más comía? Así que echaba el chapulín. Pobrecito. Ahora sabroso y dulce. ¿No lo creen? Así es. ¿Y qué creen que vestía este hombre? Con piel de camello. Alguien me regaló un saco de camello. Pesa media tonelada, hermanos. Está bien pesado el cuero de camello. Y tiene el cabello del camello. Me dio pena. No me lo des. Agarra la pastora. No me ofenda. Me puse el camello. Ay. Ya no puedo ver allá en la arena. El pobre. Huyendo antes de que lo mataran. Ay. No sé qué siento cuando me pongo ese saco. De camello. Bien pesado. Alguien lo trajo de Nueva York. Está largo así. Para usar en el invierno cuando está nevando. Está tan pesado. Y cala el cabello. Da una comezón peor que la lana. Ahora. Cuando tú disecas una piel. Tienes que rasparle toda la carne que tenga. Si se te queda un pellejito de carne. ¿Qué pasa? Suelta el aceitito y se pudre. Huele igualito a la ría esa que quedó en la calle la semana pasada. ¿Verdad que sí? Entra. Entonces. ¿A qué olía Juan cuando se te acercaba? Hombre. Bañate, ¿no? Ya me bañé. Es la ropa que no huele bien. Él vestía de eso. Pobrecito. En el desierto. Una piel para invierno. En el desierto. En el calor. Comiendo chapulines. Con miel. Arrepentidos. Pero ¿qué creen mis apreciados? Dice la Biblia. Que el Espíritu Santo cayó sobre él. Amén. Dando a entender. Que Juan tenía un destino. Así como tú y yo. Dios tiene un destino para nuestras vidas. Amén. Mi mamita me sentó un día. Bendito sea Dios. Todavía tengo a mis papas. Que andan de más despacio con su andador. Todavía me regalan. Todavía son mis papas. Yo sé que es un honor. No todos tienen a sus padres. Y los que todavía tengan a sus ancianos. Cuídenlos. Respétenlos. Trátenlos con ternura. Aunque tengan ya genio y te pegan con su palabra. Ámanos. Porque no siempre los vas a peñar. ¿Verdad hermanos ancianos? Díganlos pastor. Díganlos. Tengo hijos muy mal creados. Mi más joven de 59. Muy travieso. Ahora veo a varios. Sí, sí. Sí, es cierto. Mis apreciados. Mis padres. Siempre me dicen. Hijo. Sabíamos que ibas a ser un líder. Pero nunca me dijeron. No, es que no sabíamos para dónde ibas. La parte nuestra era de apoyarte. Pero no sabíamos para qué rumbo ibas a ir. Pensamos que serías político. Que serías esto, aquello. No. Te entregaste a Cristo un día. Y ahora vemos lo que Dios tenía para ti. Tú serías un ministro del Evangelio. Y doy gracias a Dios. ¿Por qué no me dijeron hasta ahora? No, mi hijo. Para que no se te fuera la cabeza. No te dijimos nada. Pero te apoyamos. Que Dios tenía un destino para ti. Hermano, hermana. Dios tiene un destino para ti. Él tiene un plan para tu vida. Así lo tuvo para Juan. Le dijo al papá y se quedó mudo porque no le creyó a Dios. Cuando ya nació el niño, ahora sí creyó. Y le dio el nombre de Juan. Entonces ya Juan tenía un destino. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se acerca. Y la gente se vino corriendo. Llegaron los campesinos. Llegaron los empresarios. Llegaron de los romanos. Llegaron judíos. Y por fin llegó el Sanedrín. Los líderes religiosos de la nación. Vamos a las conferencias. Que están allá junto al Jordán. ¿Quién anda predicando? Juan. ¿Y quién es ese? ¿Dónde estudió? ¿De dónde se graduó? Porque todos ellos tenían doctorados para siempre. Amén. Entonces, ¿de dónde salió este tipo? No sé. Vamos a ir a ver. Y cuando abría la boca Juan. Y le salía el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo descendía sobre él. Les dijo. He aquí bien un hombre. Yo no soy digno. Ni de desabrochar las sandalias. Él vendrá. Arrepentidos. Y alguien por fin gritó. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse de sus pecados. Y sean bautizados cada uno. ¿Qué es el bautismo? ¿Tú te quieres bautizar? ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. Ven al agua. Y entraron al río Jolán, hermanos. Juan levantó la mano. Pronunció una bendición sobre el individuo. Y lo sumergió al agua. Y entonces lo levantó. Eres bautizado. Para el perdón de tus pecados. ¿Juan bautizaba para qué? Perdón de los pecados. ¿Juan bautizaba para qué? Perdón de los pecados. Entonces. Seguía predicando. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos ya se ha prosilio. Ya viene. El que perdona pecados viene. El que quiere salvarlos viene. El que viene a pagar el precio por sus pecados viene. Y un día medio sermón. Había bautizado a muchos. Y le pusieron Juan el Bautista. Ahora le diríamos Juan el Bautista. Pero aquel entonces. Porque bautizado. Era Juan el Bautista. Su fama corrió. Que hasta el rey Herodes no se perdía las conferencias. Vino. Él estaba allí. Porque sabían todos. Que estaba dotado del poder del Espíritu Santo. Entonces mis apreciados. Un día ocurrió el momento. Era aquí. El Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. ¿Quién había llegado? Jesús. Acuérdate. Llegó Jesús. Todo el mundo volteó a ver. Él es. Pero se ve sencillo todo. Y Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengase. Y va mirando Juan. Es el primo. Juan no había sabido hasta ese momento. Que el Salvador del mundo. Llegaría a ser su primo. Oye el primo. Las cosas espirituales. Espiritualmente se decían. Como Juan ya era lleno del Espíritu Santo. Cuando vio al Hijo de Dios. No pudo distinguir. Nadie más. Solo su mamita. Y su padrastro José. Sabían. Que él llegaría a ser el Salvador del mundo. Emanuel. Dios con nosotros. Nunca se había anunciado en la comunidad. Nada. Nada. Se había sabido. Ahora llega Jesús. Y el primo lo ve. He aquí. El Cordero de Dios. El cual yo les ha dicho. Les he dicho. Que no soy ni digno. De desarrollarme las sandalias. Se acercó Jesús. Y mojo. Ya vi como nos abrazamos los hombres. Que hasta duele. A la distancia se escuchan los abrazos. A veces hasta me trena la espada. Oye tan fuerte. Amén pastor. Amén. Los hombres. Se dan los abrazos. Y tiene que hacer mucho ruido. Por eso lo he dicho. Un día alguien me levantó. Y no lo voy a hacer. No lo digo. Se lo digo en serio. Me tronó la espalda. Y quedé mal por dos semanas. Eso no es raro. Eso es raro. Y no lo digo en serio. Jesús le dice a Juan. Bautízame. Por favor bautízame. Pero estamos bautizando para el perdón de los pecados. Tú no has pecado. Bautízame por favor. Pero primo. Se supone que tú me debes bautizar a mí. Es menesterio. Que tú me bautices a mí. Se van fijando el agua de Jesús. Todo lo que Dios pide de nosotros. Él lo hace primero. Para mostrarte que sí se puede hacer. Si Él pide 10%. Es porque Él dio 100%. Si Él pide que perdones a tus enemigos. Es porque Él perdonó a sus enemigos. Si Él pide que seas paciente. Es porque Él es paciente. Todo lo que Dios pide de nosotros. Él lo hizo. Si Jesús te va a invitar a que tú te bautices. ¿Qué hizo Él? Se bautizó. Es menesterio. Que tú me bautices. No, se supone que tú, si tú eres el mero, el mero es el mero, tienes que bautizar. Mira, me vas a bautizar. Ándale pues. No me siento nada de bien. Se supone, bautízame. Bautízame. Y va levantando Juan la mano sobre Jesús. Pronunciando la bendición de Él sobre Él. Y lo bautiza. Enlazadas en jornal. La Biblia nos dice que cuando salió Jesús del agua. Cayó una luz del cielo. No todos la percibieron. Las cosas espirituales. Espiritualmente se disiernen. Los que no quieren nada con Dios. Yo no vi nada. Y ahora no sé de qué hablas tú. Pero los que andan con Dios. Disiernen las cosas de Dios. Vieron una luz que cayó del cielo. Y una paloma que venía bajando. Una palomita blanca. Que caía sobre la cabeza de Jesús. Cuando salió del agua. Y se escuchó una voz del cielo. Dice la Biblia que dijo. Este es mi amado Hijo. En el cual tengo mucho contentamiento. Fue la voz de quien. Puedes ver que cuando eres bautizado. No solamente Dios te perdona los pecados. Hace caer el poder del Espíritu Santo sobre ti. ¿Quién pidió ser bautizado? Jesús mismo. ¿Para qué bautizaba Juan? Para el perdón de los pecados. Y aunque Jesús nunca había pecado. Bautizó al que llegó. A darnos el perdón. Por los pecados. Esto es algo grande. Esto es algo que Dios vino a hacer. Para ti. Eso es algo que le llaman la gracia. Un favor inmerecido. Pero cómo puede ser. Que no siendo un ingrato. Un descuidado. Con pecador abierto. Y sabiendo eso. Jesús. De todos modos vino. Para poderte dar el tesoro. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Tú perdonas a tus hijos? Ese nene. Me ha quebrantado la mano ya varias veces. Pero yo quiero a mi hijo. Los hijos queridos. Aunque me salió tan cabezón. ¿Verdad que sí? ¿Tú vas a querer a tus hijos menos? ¿Por qué andan de barros? No. ¿Cómo habrán? Pastor. Ayúdenme a hablar por mi hijo. Por favor. Que Dios salve a mi hijo. ¿Verdad? Que tú no te das por vencido. Vencida. Como padres. Amábanos a tus hijos. A ver. ¿Cuántos tienen más de un hijo? Otra vez. Casi todas las manos. Hasta una nena quiso le dar. Ay. Mi hija. Tienes ocho años. Bájale la mano. A ver. Los que tienen múltiples hijos. ¿A cuál quieres más? A ver. Voy a todos cambiar la semblanza. Que se creer. Este va a ser tal pregunta. Que se acerque para darle la cachetada. Pero como pastor me pregunta tal cosa. A este lo quiero porque es seriecito. A esta la quiero porque es muy vaga. A este lo quiero porque es alto. A este lo quiero porque es chaparro. Yo quiero a todos mis hijos. ¿Verdad que sí? Uno muere por sus hijos. Así es Dios. Dios ama a todos sus hijos. El que es malcriado. El que es bien entendido. El que es alto. El que es chaparro. El que hace caso. Y el que no hace caso. Dios sigue amando a sus hijos. Yo recuerdo de niño. Mi mami me decía allá en las calles de Los Ángeles. No salgas a la calle. Teniendo yo seis añitos. ¿Qué creen que hice? Salí corriendo a la calle lo más rápido posible. Le parece que me dijo por favor corre mismo a la calle. Ya ven que ven en un millón de carros en dos direcciones. Se había matado y mi primita Rosita atropelló un gigantesco camión. Muy horriblemente de cinco años en frente de la misma casa. Mi mami vivía que con ese susto de que volvamos a salir. Nos salgan a la calle. Y ahí voy por la banqueta. Ya ven que ese árbol levantó el cemento de la banqueta. Y la ciudad nunca regla la banqueta. Está levantado así el cemento. ¿Verdad? Tú vas caminando. Si no te cuidas, te tropiezas contra el cemento. Porque la raíz del cerdo lo levantó así. Como decimos en mi familia. Así no lo levantó así no. Así no. Entonces, ese es el español de la cocina. En la familia Rosas. Yo no miré que estaba levantado el cementito. Yo a un chiquito. ¿Cuántos años? Uno, seis años. Ahí voy corriendo y yo. Bateé el cemento y hubo un silencio. Mientras yo iba volando. Ya se imaginan qué pasó cuando caí de pura carita. Y mi mami vio todo. Ahí va corriendo mi mamita. Y yo todavía no alcanzo el resuelo. ¿Qué va a hacer el niño cuando alcanza el resuelo? Y acá los coditos sangriendo. La carita sangriendo. Y acá todo. Todo en Brasil. Una raspada pero bien dada. Y mi mami me tomó en su brazo. Y yo todavía recuerdo. No alcanzaba el resuelo. Y por fin pegué el grito del siglo que hasta la vecina salió corriendo. Y escuché la voz de mi tía mientras yo pegaba los gritos. ¿Ya ves? Dios te castigó por ser niño desobediente. ¿Todos tuvieron una tía de esas? A veces es tío. Dios te castigó. Nunca le digan eso a un niño. Porque les van a creer. Dios no anda castigando a mi mamita. Voy a tropezar a ese niño. A ver. Excuse me. Le dicen los ángeles. Para que se le quite ese niño en la traguese. ¿Pueden ver a Dios andar a tropezarlo a niños? Dios no hace eso. Ese es un invento humano. ¿Pero qué creen que me hizo a mí? Yo me quedé pensando ¿cómo de Dios? No. Si lo ofendes. Te va a tumbar. Ya más grandecito. Vas a perder el empleo. Porque él sí castiga con unas ganas. Si tú le echas esa mentira a un niño. El niño te lo va a creer. Y así va a creer. A aumentar el niño en esa creencia. Tengo buenas noticias para ustedes. Eso no es Dios. Dios ama a los niños tales como somos. Él sabe lo que es un niño. Porque no solamente nos ama tal como somos. Es que él ve lo que vamos a llegar a ser. Él es más paciente que nosotros. Y él perdona nuestros pecados. Jesús salió de ahí para ser tentado. Del diablo por cuarenta días y cuarenta noches. Y salió con éxito. Así como tú y yo podemos salir con éxito. Todo lo que Jesús hizo. Él dijo después cuando yo iba a sentir al cielo. Todo lo que me habéis visto hacer. Vosotros también lo haréis. En mi nombre lanzarás demonios. En mi nombre sanarás al enfermo. En mi nombre harás como prodigios. En mi nombre predicarás el evangelio. Podrás hasta testificar a gobernantes, reyes y líderes mundiales. Todo eso es cierto. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando Dios promete. Dios cumple. Entonces, mis apreciados. Por eso es que Dios te ha traído aquí. Lo sabes en tu corazón. Es que yo siempre he tenido miedo a ustedes. No nos tengas miedo a nosotros. Si es Dios el que te trajo. Yo pensé que había ido a las conferencias. Porque mi mami me hizo ir. Yo así le decía a mis amigos. ¿Por qué va a salir de ese? Mi mami. Vente hijo. Te dije. Ahí voy mamá. Ahí voy. Pero saben que no fue mi mami. Dios usó a mi mami. Para que yo vaya a su presencia. Dios te trajo a ti. Aunque no me creas. Esta noche vas a soñar de lo mismo. Dios te trajo. Aquí. Tú sabes que eso es cierto. Escudriña tu corazón. Dios tiene un plan para tu vida. Y es por eso mis apreciados hermanos y hermanas. Que San Juan capítulo 3 versículo 16 dice. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Todo tanto. Que mandó a su único hijo. Para pagar el precio por nuestros pecados en la cruz. Para que todo aquel que de él. Crea. No se pierda. Más tenga. Y de tierra. Saben como Dios quiere que tú respondas. Te invita. A ser bautizado. Así como Juan. Ahora yo lo comprendo. Ahora que yo soy también Rojas el bautista. Este año ya vimos. Sobrepasamos 64 mil bautismos. En este viaje. Ministerial hermanos. Quisiera yo poder decir que me fue bien. Pero no. Está yéndole bien hermanos por todo el mundo. Dios está bendiciéndoles a ellos. Yo solamente soy un testigo. De la mano de Jehová. Y así Dios te está llamando a ti. A ser bautizado. Ahora en este momento vamos a ser testigos a un bautismo de nuevo. Quiero que tú veas de nuevo. Cómo es que Jesús fue bautizado. Todo lo que él pide de ti. Él lo hizo. Primero. Y así que aquí entraremos a este servicio bautismal. Quiero que tú recuerdes lo que es la mano de Dios. Dios cuando Dios nos llama a ser bautizados. No nos llama porque somos buenos. Nos llama porque él es bueno. No nos llama porque somos fuertes de entre sí. No. Él nos llama porque él es todopoderoso. Y él quiere vivir aquí en tu vida. Él nos llama porque él tiene planes de salvarnos. Veamos. He aquí la mano de Jehová. Mi querida hermana. En este momento precioso. Tú ahora entras a las aguas del bautismo. Con la intención formal de dejar este mundo atrás. Y nacer una nueva criatura en Cristo. Ahora. Comenzar un nuevo peregrinaje. Pero ahora en las manos de Dios. Es nuestro privilegio como ministros del Evangelio. Bautizarte para el perdón de tus pecados. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué decimos hermanos? La mano de Jehová. La mano de Jehová. Estas son mis amadas hijas. En las cuales tengo mucho contentamiento. Así Dios se refiere a sus hijos. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor. La mano de Jehová. Se le llama el milagro de la conversión. Es un milagro que un pecador despierte. Y busque auxilio en los brazos de Dios. Y pida victoria sobre el pecado. Ese es un milagro. Saben ustedes que lo más fácil para Dios hacer. Es sanar la enfermedad. Porque el creador de la vida. Él puede hacer lo que él quiere. Y a veces aunque no comprendemos su voluntad. Él la hace o permite. El misapreciado. Lo más difícil que Dios ha tenido que hacer en la vida. Es llegar a un corazón endurecido. Que no quiere nada con él. Por eso es un milagro. Cuando un alma entra a las alas. Del bautismo. Querida hermana. Dios ponga sus manos sobre ti. Al haber entrado a estas aguas con valor. Entregando tu vida a él. Y dejando el mundo atrás. Por tu salud. Por tu futuro. Por el bienestar de tu vida. Para que tú llegues a cumplir el plan de Dios para ti. Es nuestro gozo como ministro del Evangelio. Bautizarte para el perdón de tus pecados. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué decimos, hermanos? Bendito sea el Señor. Nuestro Dios. Jehová de los ejércitos. Cuando yo me bauticé, hermanos. Había un señor. Una señora paralizada. En silla de ruedas. Dijo. A mí me van a bautizar también. Contó en silla de ruedas. Llevaron cargada, hermanos. Y entró a las almas. Dios bendice a cualquiera. Dios mandó a su Hijo para salvar a cuantos. Para perdonar a cuantos. Pero el que no quiere ser salvo, lo va a salvar a la fuerza. El que no quiere ser perdonado, lo va a perdonar a la fuerza. Por eso, hermano, hermano, queda en ti hacer la decisión. Queda en ti decidirte por Cristo. Hay un bautismo más. Estos son los momentos preciosos. Un día llevábamos en el llamado. La gente estaba pasando para el bautismo. Una nena subió corriendo con su bebé en brazos. Pastor, tienes que dedicar a mí. Le dije. Hija, la gente va pasando por el bautismo. Y dijo. Yo vengo pasando por la dedicación de mi criatura. ¿Sabes qué, pastor? Sí, mire. Me lo vas a dedicar. Si Dios va a bendecir a las almas que pasan en el bautismo. También va a bendecir a mí. Tomé la criatura de un brazo, señor. Y comenzamos a tener una oración de dedicación. Y seguía pasando la gente para el bautismo. Jamás en mi vida había visto eso. Es que el Espíritu Santo desciende en ese momento. Y a una madre se le metió. Aquí vamos a dedicar a mí. Subió corriendo y hay de aquel que le diga que no. Le agarra con el micrófono. Bendito sea el Señor. Ahí tengo las fotografías recordando a esa nena. Y ahí viene la mami corriendo para apoyar a su hijo. Algarra la dedicación de su hijo. Estos son los momentos que la Biblia llama los momentos sagrados. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo libremente entre el pueblo de Dios. Imagínate, y tú que ni te crees religioso. Dios está aquí moviendo en tu corazón. No puedes negarlo. Es la mano del Señor. Y ahora voy a cantarle a este himno. Este himno lo compuse para cuando prediqué un sermón sobre una mujer samaritana. Una mujer adultera. Que Jesús le ofreció el hama de vida. Y cuando ella le dijo, yo no estoy casada. Dijo, yo sé hija, los cinco hombres que has tenido en la casa nunca fueron tus maridos también. Y ella dijo, percibo que usted es un profeta. Y Jesús le dijo, el agua que te quiero dar, te va a dar vida eterna. Pero nosotros creemos que el Mesías va a venir aquí a enseñarnos todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy él. La muchacha fue como loca. Subió a la ciudad y le dijo a todos. Él supo todo lo que yo he hecho. Y me ofreció el agua de vida de todos modos. Si era una mujer perdida. Me ofreció la vida eterna. Venga, va a llegar el Mesías. Y todo el pueblo con todo el alcalde se vinieron bajando. Y Jesús se echó dos días, se dice ahí, de conferencias. Y por fin el alcalde le dijo, ¿sabe qué? Hace dos días bajamos por el testimonio de esta muchacha. Que usted le había ofrecido el agua de vida aunque supo todo lo que ella había hecho. Ahora, y habíamos creído por el testimonio de ella. Pero ahora nosotros lo hemos oído. Y creemos por nosotros mismos. Este himno es homenaje a ese momento, a esa historia de esa muchacha. Mientras canto este himno. Si el Señor te ha llamado a prepararte para el bautismo, quiero que tú pases. Si pasaste anoche, vente otra vez y confirma que el Señor te ha llamado. Y no tengas temor. Hay otros que no pasaron anoche. No tengas temor. El Señor te está llamando. Un día por el cerro decente Buscaba yo a un para mí En ese momento fue cuando lo vi Estaba sentado hoy allí Me habló y me dijo que venía a ser Y yo apenas podía creer Yo no era delina de ser mi hermano Mis pecados pesaron sobre ti Y en mi ofrecieron el agua de su amor Un agua que me da al corazón Y a mi ofrecieron el agua de su amor Y a mi ofrecieron el agua de su amor Yo me pedí Yo le pedí que me enseñara En el agua de su amor El agua brinda todo el cero Y en ese momento Él me dio antes El agua de Dios era Él, un padre de mí en esta tierra, que buscaba esa agua para mí. Mis muchos pecados perdonó a mí, sobre el agua de vida en mi ser. Mis muchos pecados perdonó a mí, sobre el agua de vida en mi ser. Mis muchos pecados perdonó a mí, sobre el agua de vida en mi ser. Mis muchos pecados perdonó a mí, sobre el agua de vida en mi ser. Mis muchos pecados perdonó a mí. Mis muchos pecados perdonó a mí, sobre el agua de vida en mi ser. Él te salvará, vente, prepárate para el bautismo. Yo no soy digno de llamarte, yo solo soy un hombre, pero como ministro del Evangelio, yo cumplo en comunicarte a ti que Dios tiene un plan para tu vida. Te lo digo de corazón, te lo digo con certeza, vente, vente, Dios tiene un plan para tu vida. Vente, entrégate a Cristo, nunca es temprano entregarte a Dios, pero algún día vas a estar, vente, el Señor te llama. Hay otros también que han conocido a Dios antes y pasó una desgracia, no sé que haya sido y por algo te retrocediste de su presencia. Vente de regreso, vente porque el Señor te extraña. no te dejes sobrevivar por lo feo que haya pasado ya perdona eso y vente estas conferencias son a nivel de ciudad se han juntado más de alguna iglesia han probado ahora lo que es la mano de Jehová ven hermanos cuando nos unimos lo que Dios puede hacer estamos aquí mañana con ustedes una vez más y luego comenzando el miércoles viene el gran pastor Alejandro Bullón y van a ver mis apreciados que unirse las iglesias de una gran ciudad permite que el Espíritu Santo haga cosas que nunca han visto antes unidos, uniéndose dejan que Dios haga más grandemente así que si tú te retrocediste tienes el corazón sangriento vente de regreso porque Dios te ama no ha quedado en guardas de que te fuiste vente Dios te bendiga ¿quién más está llamando Dios? ¿a quién más está llamando Dios? para terminar juntos en oración ven te doy oportunidad presiento que hay alguien que no ha pasado ven Dios te bendiga hermano hermano hay alguien que no ha pasado aunque ya estudió la Biblia y sabe que es verdad pero tiene un temor por el empleo por la familia por diferentes razones hay un temor que tú sientes toma un paso de fe y vente a la presencia de Dios esta es la mano de Jehová ¿la mano de quién? esta es la mano de Jehová cuando Dios abra libremente entre su pueblo somos testigos a su poder mis apreciados aquí Dios está actuando en este momento me hace recordar a mí cuando me llamó a mí también todos somos pecados todos hemos estado lejos de Dios pero bendito sea Dios por la cruz de Cristo que nos reconcilia con el Rey de Reyes mis apreciados para terminar les invito a que se pongan de pie conmigo vengan pongamos de pie ahora que están todos de pie hay otros que todavía no han pasado vengan pasando ahora que hay gente de pie menos te van a ver no es que lo digo con sinceridad hay personas que me dicen pastor me da pena pasar porque me van a ver ahora que no hay aquí el apoyo que tú mereces poder pasar de una manera más con más calma menos notable vente vente Dios te bendiga ¿qué decimos hermanos? ya ven como Dios obra ya ven que toda oportunidad es para darle la oportunidad a la gente dice la Biblia que Jesús conoció la naturaleza humana y siempre apeló a los humanos nunca se aprovechó de ellos y uno también intenta dar esa oportunidad aun el penoso se le da la oportunidad de una manera que no le aflija tanto poder pasar ¿me explico? es tratar de ser brindar respeto a la congregación ahora mis apreciados sigan pasando yo los bendigo sigan pasando Dios te bendiga hijo y hija vengan yo los bendigo ¿qué decimos hermanos? van pasando las personas les felicito a ustedes me informan que hay una nena que va saliendo al hospital después de este y ella se va a bautizar imagínense aun en la enfermedad Dios los bendice Dios hace milagros hermanos y recuerden que el milagro más grande es que un pecador se arrepienta y pida el perdón de Dios ese milagro pasa adelante ven y adelante porque Dios te llama no tengas temor la persona que dejó la iglesia todavía sufre no has pasado porque fue grande la fricción que tú sufriste fue grande la fricción que tú sufriste no tengas ya temor ven y permite que Dios te sale esa yaga que llevas en el alma ven inclinemos el rostro para orar y ahora con todo ojo cerrado todo rostro inclinado vengan sigan pasando ahora si nadie nos va a ver más que Dios es apropiado durante esta oración que tú sigas pasando indicando que tú quieres prepararte para el santo bautismo ahora hermano vamos a orar y pedir la bendición de Dios Padre celestial de aquí tus hijos personas con gran valor han pasado adelante diciendo yo quiero dejar el mundo atrás yo quiero hacer lo que Jesús mismo hizo entrar a las aguas del bautismo Señor Juan bautizó para el perdón de pecados nosotros también queremos que tú nos perdones bendice a cada preciosa agua que ha pasado que se va a preparar para entrar a las aguas para ser bendecidos de ti no solamente ser perdonados de pecado también recibir el poder del Espíritu Santo todos los demás que estamos aquí les apoyamos a ellos oramos por ellos para que tú les des fortalece y también la persona dolorina que antes caminó contigo pero le sigue doliendo el alma porque se retrocedió dale paz a esa persona habla de algún sueño en esta noche y llámale a esa persona que si puede regresar porque eres tú el que le invita y no lo no ahora Señor consagramos estas personas en tu cargo en tu bendición y pedimos que bendigas a la nena que va al hospital les puede lograr todo Señor enfermo que está aquí la nena que tiene la eusenia Señor ten piedad de ella y tócala con tu mano por eso tú la creaste en tu imagen sus padres ya han pasado la pena y el suso bendísela no te vamos a soltar hasta que tú la bendigas y así oh Dios por favor al salir de aquí no te quedes aquí acompáñanos a la casa no seas un juez pello no sedumiendo en la familia rogamos en el dulce el nombre de Jesús y todo el pueblo dijo mírenme solo una vez más mírenme ve cuéntale a otro lo que has visto ve en paz en la vida siempre hay dificultades y aunque estas vengan a eso no te despedimos porque el Señor te ayudará a cantar de mí este canto está aquí un día un día orando le dije a mi Señor tú eres el alfarero yo el barrio mordé a mi vida a tu fallecer haz todo tú quieras al nuevo ser y cuando me gustas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque con el fuego te voy a transformar quiero una sonrisa cuando todo el mundo te voy a transformar y quiero una alabanza en el lugar de tu que estar y quiero tu confianza en la tercera y quiero que abrandas con quien no te está en la vida nos llegan muchas dificultades algunas veces tenemos que caer de rodillas pero hermanos esta es la posición correcta para alabarnos y pedirle de oración rescátame soy tu me dijo no me gustas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te pones pasar quiero una sonrisa cuando todo el mundo quiero una alabanza en un bar de buque tal quiero confianza en un bar de buque tal y quiero que abrandas ya no اللi Tesla 常 alabanza lo jamás te voy a hacer llorar alabanza el amor de Dios y si tiene a un hermano mexicano al lado digale los felicito monstruos todos le faré